Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen, soy española, emprendedora y muy seria con mis negocios. Si has llegado a mi web es porque seguramente era una persona igual que yo que buscaba una forma diferente de ganar dinero. Y bueno, yo estoy aquí para decirte que hoy mismo puedes empezar a conocer las técnicas secretas, herramientas y estrategias que te permitirán entender, poner en marcha y tener éxito con tu negocio de Network Marketing en Internet. Y si aún no tienes negocio de Network Marketing, también. Así que déjame guiarte. Un abrazo. Bye. Nos vemos.